Ya tengo mi morenita Ya tengo mi morenita Que adoro con todo el alma Porque en ella está mi calma Está mi fortuna y está mi dicha Porque en ella está mi calma Está mi fortuna y está mi dicha Y lo van a ver Y lo van a ver cuando esa morena Este es mi poder Se convencerán, se convencerán Cuando yo con ella formé mi hogar Ella también me asegura Ella también me asegura Adorarme con confianza Porque en ella está su esperanza Está su dicha y su fortuna Porque en ella está su esperanza Está su dicha y su fortuna Y lo van a ver Y lo van a ver cuando esa morena Este es mi poder Se convencerán, se convencerán Cuando yo con ella formé mi hogar Te convencerán Y lo van a ver Y lo van a ver cuando esta morena Este es mi poder Te convencerán, se convencerán Cuando yo con ella formé mi hogar